Bienvenidos mis amores, ¿cómo están? Hermosa familia de Nica Sazoneros. Aquí les tengo el día de hoy en Nica Sazon una deliciosa receta. Soy María Esther, la reina del sabor nicaragüense. Y vamos a preparar unas costillas al horno con una salsa casera de chuparse los dedos. Váyanse a la lista de ingredientes y ya vuelvo. Mis amores, ya estoy aquí preparándome para lo que sigue. Tengo una bandeja a la cual he puesto piezas de papel de aluminio. Y lo primero que vamos a hacer, miren, este es un costillar delicioso. Anda casi por las tres libras. Esta telilla que recubre aquí atrás, solo es cosa de alarla, porque si no, esto no la deja suavizar bien. Así que es importante que la retiren, asegúrense que no quede nada. Ahora, le ponemos sal, pimienta, un poco de comino, le damos vuelta y vamos a hacer exactamente lo mismo. Un punto de sal, pimienta, comino. Ya que está ahí, vamos a aprovechar para envolverla. Y esto va a horno precalentado, 150 grados centígrados, 300 grados Fahrenheit por tres horas. Mientras el horno va trabajando estas tres horas, vamos a aprovechar para ir preparando una salsita. Y para ello, vamos a poner en una hojita, 40 mililitros de vino para cocinar. Una taza de dulce de raspadura. Prácticamente, media tapa de dulce. Una cucharadita de salsa inglesa, cucharadita de mostaza, achiote. Júbo de naranja agria, según conveniencia, dependiendo de qué tan ácido le gusta. Orégano, media cucharadita. Y esto es ajo licuado con perejil. Y una nadita de aceite. Una cucharadita más que suficiente. Un punto de sal. Una pizquita de pimienta, porque en el caso de la salsa inglesa trae su punto de picor. Así que no le voy a acentuar mucho ahí. Esto lo vamos a poner a fuego moderado a que rompa el borde. Voy a ponerle un toquecito de canela. Y ahí que quede unos cinco minutos en el borde manso. Y ya tendrían lista la salsita. Ya sonó el horno. Maravilloso. Muy bien. Fíjense cómo está el huesito. Eso significa que la caca se desbarata casi. Vamos a usarle un poco de la salsa que ya preparamos. Una salsa casera. Y enrica, miren cómo está. Mira lo que yo quería. Si no, del huesito no está bien lograda la cocción de las costillas. Lo importante es que ella se desprenda cuando nosotros vayamos a tocarla. Por eso me ven que tengo mucho cuidado a las cerezas. Y ahora sí vamos a voltear la pieza en lo que es la parte superior, que es la que nos interesa con que quede al final. Ahí va. Le untamos también la salsita. Siempre en los laditos también hay que untar para que todo se saborice. Un tipo salsa barbacoa casera. Ahora sí, nos vamos al horno a 350 grados Fahrenheit, 180 grados centígrados, por unos 15 a 20 minutos máximo, dependiendo de su horno. De todas formas, solo fíjense que se vea doradito. Cuidadito que no se les queme. Choco. Ya estuvo. Oh, sí. La prueba de fuego es que da el huesito. Ahí se vino. ¿Cómo está? Ya ha salido. Me da pesar de armarla, pero bueno. Está en su punto. Suavecita. Miren qué delicia. En serio. Y con este servido espectacular, no hay para dónde coger más que sentarse a la mesa y disfrutar esta delicia que es muy fácil de preparar. Y con una salsa casera, así tipo barbacoa, que le va perfecto a las costillas al horno. Abrazos crendones y ni casas soneros para todos, quiéranme mucho que yo también los quiero. Será hasta la próxima. Viva Nicaragua. Y Anika Sazonar. Se ha dicho. Chau. 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 Chau.